Yau, yau Ya no quiero, eh Me merece, K Ya no soy el de antes y tampoco quiero Ya no soy el de ayer y tampoco lo deseo Ya que los deseos esos son Sueños sin compasión Promesas con cuentas de autodestrucción La realidad es ficticia en este renglón Ya que la describo con la razón Mi compasión desapareció con la conmoción Y mi acción sentirme el mejor siendo de lo peor Lo digo por el corazón Ya que de tantos piedrazos acabas sin pasión Me siento un líder engañado por la población Y el poco amor sustituido por el dolor Los dos muy tontos por creer que éramos pa' tanto Yo un cabrón y tú un encanto Días perdidos y sentimientos encontrados Días sufridos y caminos separados En medio del mar congelado Con mi tronquito Remando con las manos Ya dejé atrás lo que cargaba Lalo Sigo siendo el mismo aunque he cambiado Ya que he cambiado mi manera de ver las cosas La perspectiva determina cada parte de tu vida Tú eliges si salir de la cabina O morir como un esclavo por buscar salida Sin la mina de mi pluma Sin la musa del poeta Sin las alas de ese ángel Recuérdalo Todo cambia según la manera en que lo puentes Sin la mina de mi pluma Sin la musa del poeta Sin las alas de ese ángel Recuérdalo Todo cambia según la manera en que lo Hay cosas que se van y por eso ya no vuelven Ya que para algunos el pasado es muy presente Hay cosas que se van y por eso ya no vuelven Ya que para algunos el pasado es irrelevante Y si la vida es un suspiro suspiremos Porque el tiempo que se va no regresa de nuevo Si la poca sangre que queda en el tintero Es para corroborar lo que siento primero Ya que el mayor acto suicida es quitarse la vida Pero el mayor acto de vida es nacer Bacabar rodeado de heridas Y si las islabas han salvado mi vida Ya que no hay otra que no sea fuera de esta cabina Me siento como una mina Gastándose en un papel Ya que me quedo sin fuerzas y sin tiempo otra vez No he sido feliz y tampoco lo lograré Ya que la careta es por no volverte a ver Sonrío aunque me duela por dentro Joder Pero el paso del tiempo Me lo hace entender Y qué voy a hacer, qué voy a decir Si te he amado como a nadie Pero se me ha olvidado quererme a mí No soy el de Andes y tampoco quiero Pero el paso del tiempo me ha hecho entenderlo Y qué voy a hacer, qué voy a decir Si te he amado como a nadie Pero se me ha olvidado quererme a mí Pero se me ha olvidado quererme a mí 180 NCK Ya no quiero, eh Ya no No quiero, eh Ya no T Golden 20 10 20 20 30 20 22 Gracias por ver el video.